con el gusto de siempre señoras y señores bienvenidos a TV Deportes el noticiero y nos vamos directo con la información en rueda de prensa se dio a conocer en una carrera a beneficio que está organizando Otero Construcciones platiqué con el director general el licenciado Roberto Otero Montiel quien bueno pues está realizando esta carrera en favor de una persona llamada Bernardo que bueno desafortunadamente tiene un problema auditivo y que esta carrera pues está rodeada de gente especialista dentro de esta disciplina deportiva estoy hablando de una conocida de los runner Gina Andrade y un equipo multidisciplinario pues bueno platicamos con Roberto acerca de esta carrera y hace la invitación a todos los corredores para ser parte de la misma el próximo 12 de septiembre la carrera es con beneficio al señor este Bernardo es un compañero de trabajo y un colaborador entonces la intención es apoyarlo la discapacidad en este caso es pérdida de oído por accidente y cómo va a ser la carrera donde platíquenos un poco la logística ok parte de la intención de la carrera es aquí en la zona norte de Orizaba es en los censos una avenida bastante reconocida subir al cerro de Escamela bajar por este una avenida que es secundaria a circunvalación y ya regresamos nuevamente hasta el residencial Valle Romero que es una construcción que estaba en proceso es en donde conocimos al señor Bernardo y ahí es nuestra salida y nuestra llegada de nuestra meta de la carrera qué categorías estarán participando y si habrá alguna prevención ok tenemos cuatro categorías que es este juvenil tenemos después pero libre varonil y este juvenil y bueno en ambas son jóvenes este balonil femenil hay máster libre juvenil y veterano así que ustedes pueden seguir en el facebook a gina andrade y ahí les estará dando más informes usted puede participar si a lo mejor no le gusta correr pero quiere apoyar esta noble causa de verdad que estará usted apoyando mucho al señor Bernardo y bueno siguiendo con más información los caballeros de córdoba están en plena pretemporada de la liga de la tercera división profesional han sostenido un partido de preparación y planea más el equipo que dirige René Olmos platiqué con el presidente del club Rafael Pérez Montes y nos da a conocer el trabajo que están realizando los caballeros de córdoba yo ya este tenemos plan del completo la este la pretemporada lleva ya tres semanas prácticamente esta es la última semana para hacer su 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 trabajo físico para prepararse en el torneo ya de posteriormente vienen los partidos de preparación para estar listos al arranque del torneo cuantos partidos se prevé que puedan ser realizarte un día ya hubo uno contra UGM si hubo uno contra UGM hubo tres tiempos un tiempo de 45 y dos de 35 uno cero el primer tiempo cero cero el segundo y dos cero el tercer tiempo para que al final del día fuera un global de 2-1 en contra pero hubo buena preparación tanto el equipo de delfines UGM como caballos de córdoba han tenido que buscan ustedes cambiar de horario en cuanto a la localía si tentativamente queremos jugar viernes ocho treinta de la de la de la noche pero esto es un poco un poco a futuro ahorita en enero para ver este las posibilidades del ayuntamiento y parte privado como la persona para ver si tenemos esa posibilidad de jugar en la noche siguiendo muy de cerca ahora los montañenses fc déjenme decirles que están en trabajo físico intenso un reconocido que es del fútbol en toda esa región césar mayoral preparador físico bueno pues él nos da a conocer cómo están trabajando los montañenses de cara lo que será el inicio de la temporada de la liga premier de ascenso antes que nada estamos planificando tres semanas de fuerza resistencia en el cual tratamos de otra vez de introducir hay jóvenes que en definitiva pararon mucho tiempo y entonces estamos adaptando redactando la carga es decir que de alguna otra manera estamos primero el periodo de adaptación que es esta semana para luego hay incrementado de manera paulatina el volumen y sobre todo la intensidad y hay que resaltar que bueno siempre has hecho un trabajo importante con los equipos que han estado y que ahora pues estos chavos van a llegar en buena forma no eso se espera no se espera que esté con buenos cimientos yo siempre he dicho no podemos llegar rápido rápido a la cima tenemos que irlo paso a paso construyendo bien esos cimientos para que el equipo tenga ese fondo físico que se requiere para la exigencia de cada partido como siempre vamos a seguir muy de cerca el trabajo que están realizando los montañenses es así como llegamos al final de este espacio soy toño garcía muchas gracias hasta la próxima chau